Hola, ¿cómo están? Les habla Eibas07 y en este vídeo les enseñaré a cómo completar todas las misiones de pesadilla antes de la tempestad del día número 7. Son dos desafíos muy facilitos, panas, y no se preocupen que si tienen alguna duda vamos a ver en este vídeo todo lo necesario para completarlo. Suscríbete al canal si aún no te has suscrito con la campanita activa y vamos allá. Pero antes de continuar con el vídeo, una cosa muy importante y es que tienes que irte latiendo de los dedos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador. Y aquí escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca, crack, coloca el código EIVAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. Vamos allá. Y continuando, panas, son dos desafíos, ¿ok? Y los dos, mira, nos piden lo siguiente. Primero nos piden compra objetos al líder del grito aterrorizante y hay otro que nos dice destruye objetos con un lanza calabaza. Estas son las dos misiones de hoy. Tenemos que comprar dos objetos y destruir objetos con un lanza calabaza. Primero, gente, vamos a ir a buscar al líder del grito aterrorizante. Este NPC se encuentra justamente por aquí, por la derecha de Pisos Picados. Ya les voy a mostrar porque es una ubicación que cambia un poquito, ¿ok? Porque este personaje no se queda quieto en ningún momento. Fíjense, allá a lo lejos lo veo. En este caso está muy cerca de Pisos Picados, pero este NPC deben saber que, mira, aquí donde está esta casa va rodeando, ¿ok? Va, por ejemplo, por aquí, camina por este lado, luego baja por acá, luego camina por acá, luego sube. Entonces, alrededor de toda esta zona vamos a poder encontrar a este NPC para hacer la primera misión, que se trata del líder del grito aterrorizante. Entonces, si vienen aquí, por ejemplo, y no lo encuentran, caminen por toda esta zona, gente. No se desesperen, ¿ok? Hasta que finalmente lo encuentren. Luego podemos hablar con él. Y fíjense que nos vende el lanza calabaza, que lo necesitaremos para otro desafío. Entonces, como tenemos que comprar dos cosas, vamos a comprar un lanza calabazas y uno de estos dulces, cualquiera que quieran, ¿ok? Entonces, ya saben, muy facilito. Yo, por ejemplo, aquí no puedo comprar objetos, pero ustedes lo compren sin problema. Son caramelo o una gominola, si no tienen muchas barras de oro y ya está, ¿ok? Pero si no han conseguido el lanza calabaza, les recomiendo que lo compren, porque así les va a servir para la siguiente misión, la cual nos dice, destruye objetos con un lanza calabaza. Yo aquí lo tengo para, entonces ahora yo lo que recomiendo es que vayamos a pisos picados, que están muy cerquita por aquí, ¿ok? Y los objetos básicamente son cualquier cosa que está dentro de las casas, los apartamentos aquí en Fornite o los negocios incluso, por ejemplo. Esto sería un objeto, ¿ok? Esto también. Esto un objeto, esto también. Todo esto serían objetos. Las sillitas, las lavadoras, las mesas, todo esto. Entonces lo que podemos hacer es ponernos en un lugar como así y básicamente lanzar ahí unos lanzagalabazos, unos cañonazos, no sé cómo llamarlo, unos misiles, no sé. El punto es hacer esto, ¿ok? Y tratar de destrozar objetos o elementos. Y de esta forma irán poco a poco completando el desafío. También pueden ir a los edificios como tal, destruir las camas, los sofás, etc. Yo creo que hay muchas, 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 muchas opciones aquí para destrozar. Así que espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, utilizar el código IBX y nos vemos en la próxima. Chau, chau.